Al menos un muerto y cuatro heridos es el saldo de un tiroteo registrado este martes en la sede de YouTube en la ciudad de San Bruno, en California, Estados Unidos. El tiroteo que fue reportado hacia las 12.46 hora local a través de llamadas al 911 provocó un amplio despliegue de los servicios de emergencia y de seguridad para evacuar a cientos de personas que se encontraban en el área. De acuerdo con el jefe de la policía local, Ed Barberini, la persona que perdió la vida era una mujer sospechosa de haber llevado a cabo el tiroteo y detalló que se disparó a sí misma. Sobre el estado de salud de las cuatro víctimas, Barberini no informó, aunque indicó que fueron trasladadas a hospitales de la zona para ser atendidas. Más tarde, un portavoz del Hospital General Zuckerberg de San Francisco informó a la prensa que recibieron a tres víctimas del tiroteo, de las cuales uno es un hombre que se encuentra en estado crítico. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó en su cuenta de Twitter sus condolencias por lo ocurrido. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados, publicó. En tanto, Google, compañía que es dueña de YouTube, también publicó un mensaje en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje. Estamos en coordinación con las autoridades y proporcionaremos información oficial de Google y de YouTube cuando esté disponible. Hasta el momento las autoridades mantienen la investigación activa y aún se desconocen las causas que pudieron motivar este tiroteo.